Que nosotros, como primer poderes de la República, debemos ser garantes de la transparencia y garantes de la buena aplicación de los procesos de contratación. En esa misma línea, aplaudo que el OIJ esté detrás de lo que ocurrió y que puede investigar a fondo quién o quiénes fueron los que incurrieron en la falta.